Exactamente, vamos a meternos de lleno a nivel internacional con lo que está sucediendo en Israel y con esta buena noticia que hemos recibido en este comienzo de fin de semana que tiene que ver con la liberación de los rehenes. Ahí estamos compartiendo imágenes porque se completó la segunda entrega de rehenes, bien digo, se espera todavía la liberación de otro grupo de rehenes israelíes. Esto es lo que está sucediendo ahora mismo en la franja de Gaza. Recordemos que esto tiene que ver con la tregua que se había firmado cuatro días a los que se había extendido y nosotros lo habíamos comentado en otra oportunidad. Estos rehenes los piensan tener como una monedita de oro para luego hacer el trueque correspondiente y no, falló esa hipótesis que teníamos a pesar de la tensión y la posible caída del acuerdo jamás. Entregó 13 rehenes israelíes y 4 extranjeros al Comité Internacional de la Cruz Roja a cambio de 39 presos palestinos. Bien, se trata del segundo contingente liberado. Esto se dio en el marco del segundo día de la tregua temporal y también a siete semanas, recordemos, del inicio de la guerra. Los rehenes llegaron en primera instancia a Egipto, desde donde fueron trasladados a Israel. El anuncio conjunto del ejército israelí y el servicio de seguridad de Shin Bet oficializó la operación que, recordemos, fue celebrada por el primer ministro israelí a través de un comunicado en donde abraza a los 17 rehenes que regresan a casa, 13 de nuestros ciudadanos, dijo, y 4 tailandeses. La jornada atravesó varias horas de tensión e incertidumbre por las demoras que presentó el grupo jamás a la liberación de los rehenes en la frontera israelí que justificaron, aduciendo incumplimiento de Israel al acuerdo, sí, a esa tregua temporal para posibilitar el ingreso de los presos palestinos y la ayuda humanitaria a la franja de Gaza. El acuerdo, entonces, de cuatro días prorrogable, logrado este miércoles por Catar, con el apoyo de Estados Unidos y también de Egipto, prevé en total la liberación de 50 rehenes israelíes que estuvieron cautivos en Gaza y también de 150 palestinos presos en Israel. ¡Gracias!